hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con los equipos red bull y toro rosso bueno como ustedes saben red bull y toro rosso llevarán motores renault de la marca francesa renault para las próximas temporadas 2017 y 2018 el equipo italiano defensa vuelve a tener motores de la marca francesa de la marca francesa renault después de estar con ferrari esta temporada y y bueno ambos equipos han firmado acuerdos para rodar con motores renault para las siguientes temporadas 2017 y 2018 según ha podido confirmar la revista autosport ambas escuderías llevarán la última especificación de este propulsor y bueno recordemos que los motores está joyer que pero que son del equipo red bull llevan obviamente llevan obviamente son obviamente de renault y bueno espero que tengan mucho éxito para el próximo año tanto red bull como toro rosso con el motor renault así que les deseo mucha suerte para el próximo año y bueno con esto me despido espero que les haya ya no tengo nada más que decir solo espero que red bull y toro rosso bueno puedan ganar carreras este año como lo que ocurrió en el gran premio de españa con max verstappen y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chao